¿Qué tal mis amigos? Muy buenas tardes, les saluda nuevamente su amigo y su servidor Miguel Cano. Bueno pues en esta ocasión reportando para Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato. Bueno pues en la filmación que estoy realizando en estos momentos, como ustedes pueden apreciar, bueno pues se encuentran ya los juegos para los peques. Pues amigas, amigos, se les hace la cordial invitación para que vengan con sus peques a divertirnos en este Día de Reyes. Y bueno pues como les comento el día de hoy 6 de Enero es la 1 con 13 minutos y nos encontramos en la plaza principal aquí en mi querido Penjamón. Bueno pues ahí se les hace la cordial invitación a todos los peques, los padres de familia, para que asistan con sus niños a divertirnos. El gobierno municipal, bueno pues, ha instalado juegos para nuestros peques. Ya lo sabes amiga, ya lo sabes amigo, vénganse a divertirnos. Bueno pues también hacerle la cordial invitación, amigas y amigos, a utilizar su cubrebocas y sobre todo tener la responsabilidad en estas fiestas. Y pues no olvidarnos amigas y amigos que estamos en una pandemia todavía, no hay que bajar la guardia y seguir, seguir cuidándonos. Bueno pues hacerle la cordial invitación a la ciudadanía también, que porten su cubrebocas adecuadamente. Ya que veo, bueno, un sinfín de personas que lo traen en la barbilla, otros en la mano y otras personas ni siquiera portando su cubrebocas. Hacer conciencia amigas y amigos para que el día de mañana podamos divertirnos y disfrutar libremente. El cuidarnos amigas y amigos es responsabilidad de todos. El gobierno municipal de Pénjamo invita. ¡Feliz Día de Reyes! Bueno mis amigos, con esta toma nos despedimos, que tengan una excelente tarde y a seguir disfrutando de nuestras fiestas.